El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, se declara ganador de la primera vuelta electoral y aseguró que en la segunda vencerá en las urnas a su contrincante de creo, Guillermo Lazo. Para Lenín Moreno, candidato presidencial de Alianza País, los resultados en las elecciones de este domingo es una muestra de lo que pasaría el próximo 2 de abril, día de la segunda vuelta. Si ganamos con un millón de votos la presidencia de la República en la primera vuelta, en la segunda serán dos millones de votos y ellos lo saben, es por eso que están armando el caos, es por eso que están armando la violencia, ¿por qué lo saben? Saben que van a ser nuevamente derrotados. Tenemos mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me gusta esta idea de haber ganado por un millón de votos, más de un millón de votos, y me gusta la idea de ganarle a usted, señor Lazo, por más de dos millones de votos en la segunda vuelta. Se refirió a una supuesta campaña sucia en su contra por parte de su contendor, Guillermo Lazo. Ahora el asunto es entre usted y yo, señor Lazo. Entre usted y yo. Ahora es el asunto entre los dos. Ahora ya no va por esconderse en la campaña sucia que hizo en redes. ¿Por qué? Porque sabemos que viene de usted. No va a poder esconderse, señor. Yo no he ofendido a su señor esposa, ni a su familia, nunca, ni a usted. Voy a continuar haciendo una campaña digna, de respeto. Moreno señaló que no está de acuerdo con los debates organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil y aclaró que él propone ese diálogo, pero con otras características. ¿Por qué voy a dar preferencia? Tengo 150 invitaciones para diálogos. ¿Por qué voy a dar preferencia a un sector? No, señores. Están cordialmente invitados también al diálogo presidencial. Comunicaremos a medios de comunicación, gremios empresariales, gremios industriales, gremios artesanales, campesinos, obreros del Ecuador, universidades, ciudadanía en general. Una invitación cordial a que vean como dos candidatos se pueden decir, se pueden decir, no agresión, sin agresión. Señaló además que su campaña la enmarcará en el respeto y continuará su recorrido en varias provincias del país. Yelena Perlaza, Telegramos Noticias.